Ay, esas lentejas que me comí con yogur como que me cayeron mal Ay, menos mal que no hay nadie por aquí Caramba, Gabriel, no seas tan exagerado que una chica tan linda como yo Los gases le huelen a puro jazmín, o sea A jazmín, carajo, pela mierda, donde casi dices el nombre al difunto abuelo mío con el fundillo Caramba, ¿y cómo se llamaba el abuelo suyo? Berimino González, de facto juez González, mija No seas tan exagerado que yo soy muy decente, o sea Decente, tú con esos pedos a ti te empujan y arranca Uy, no, uy, ese milagro que no ha venido el flojo de Lisandro Ese que no puede oler, que yo destape el caldero del arroz porque enseguida lo invoco Oh, yo lo vi esta mañana pasar por aquí ¿Quién quita que se haya ido con el sabanero a cortar leña para esas pajas? No creo, usted sabe que ese pelado tiene que vender esas boletas Ay, mija, tú pareciera que no conocieras al flojo Esos después que coman y se levanten tarde son felices de la vida Oh, niño ¿Por qué no nos vamos para la casa ya? Oh, papá, nos hemos cortado el primer palo del año y ya te quieres ir Oh, de verdad, realmente que tú eres más flojo que perro de Rico, oye No, papi, flojo yo Lo que pasa es que a mí me gusta coger la vida suave ya Oh, papi, que se nota Mira la hora que ahí nos vendió una boletita, estás en Huesaito, oíste Yo te voy a hacer una pregunta, tú nunca vendió el premio ahí Vea, a ver, de vaina que vaya para entrar al pueblo me dicen la viuda de Bocachico, oíste Ay, esa vaina Ajá, de lo salado que soy Está lento, mano Papá, pero madruga, levántate más temprano para que vendas esa vaina, tú Estás loco, vale Es así y paso todo el día con sueño ¿Para qué tal madrugando? Joder, esa vaina, como que se pega, gallo Mira, hasta una lágrima se me salió Esa verdad, ya me dio como pingar Eso, eso, así me gusta, que hagas caso ¿Qué va a andar uno soleándose aquí atrás en hambre? Cuerto, ahora sí estoy lindo, pues se me arraja la boca Oye, vamos a llegar sin daña a la casa, vamos a llegar sin nada Sí, vas a llegar tú sin nada porque yo lo que llevo es hambre Y no hay ni una burrita por aquí para yo montarme, gallo Ay, si eres bueno con la burra, el dano, oye Che, que vale, tú si eres más pensado para montarme Que ya llevo los pies cansados de tanto caminar No, vas a hacer la que te cae, oíste Oh, señor, que sirve así como para la pesadez estomacal Bueno, mija, lo único que sirve para eso es un alcacense Y exprimele a dos limones criollos Y te recomiendo que te lo tomes ahora Porque conociéndote como eres no nos dejas dormir en toda la noche Ay, sí, va a tocar porque ya no aguanto Uy, ¿por qué no hablas nada de glamour ahora? Ay, no creo que este sea el momento Ay, ¿tú por qué vas caminando así ni policías a tu emote? Ay, no, después te cuento Buenas Ay, quisieron de gome aquí, de que no huele a nada Aguaita los otros ¿Qué esperanza con ustedes? Me late que me va a tocar ir a mí a buscar la leña, ¿verdad? Verdad, viejo, si se lo digo no me creo yo No me digas nada, me lo imagino, ya yo sé lo que pasó Eche, ¿tú por qué me miras así como pollo viendo gavilán? ¿Qué puede ser, pa? Mira, pelo de mierda, busca tu casa, ve Que yo no voy a estar manteniendo pastemillas como tú Ay, no, creo que fue mala idea coger para allá Es que viene así, ¿de a ti qué es lo que te pasa? Ay, no, hazme el favor y dile a Lisandro que me compre una pastilla para el estómago No me cuartiendan, yo me voy Esta pera no puede ver a uno que seguida mandando ese mandado Hombre Oye, este es mucho talento de grande, ¿ah? Oye, no cogen ni una boletica ni nada y quieren que le está haciendo mandado Es la viejo verdad, es lo que usted dice, gallo Mientras hay un flojo en la casa no hay esperanza de nada, oye ¿Tú crees que es mentira, mijo? Eso es positivo, oíste ¿Tú crees que es mentira, que sí, mierda, saludable, irrigation ou titullas